¡Suscríbete al canal! Le damos a Preferencias, yo lo voy a actualizar por si acaso, actualizar, permito, muy bien, ahora ponemos la Dark Yota, permitimos, y le da esa guay, si queréis hacerla limpia, y en general en Flash, Install Filler From SD, pues, tenéis que meter el archivo que, o bajáis la, cualquiera de estos tres, que lo que cambia es el color, este es verde, este es violeta, y este es el Ice Cream Sangu, yo le voy a poner el violeta, que es, más o menos así, tiene ese violeta, ese icono, el dealer es así, los botones de cuando dejas pulsado el apagado es así, y así es el morado de los ajustes, este es el que le vamos a poner, cogeis, entonces, lo metéis en el ASDK, eh, nada de la tarjeta, ni carpeta, ni nada, lo metéis en el ASDK, eh, suelto, en la memoria interna, le damos, OK, y ahora puedo realizar otro proceso, que tardará más o menos, igual que antes, pero sin el Odin ya, 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 ya. Ya, 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 ya Gracias. 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 Ya se ha iniciado. Metemos el pin de nuevo. Y ponemos el launcher que queramos, por ejemplo, este, que parece que es el nuevo. Y aquí tenemos ya la versión que os digo es la 236 con la banda base JWT con la versión del kernel del semáforo y es la 10.4.1 con la JW1 y Bermuditio. Lo tenéis ahí inclusive personalizado. Y esto es todo.